¿Cuántos libros tengo que agregar para que quede a la altura adecuada? No lo sé. Hola a todos, yo soy Susy, bienvenidos al canal una vez más. Como ya vieron por el título, en este video les voy a platicar sobre los Sally Puntos que se dan en la tienda de Sally Beauty Supply, México. Para los que no conozcan este plan de puntos, pues les platico un poquito. Si mal no recuerdo, fue más o menos como en abril o mayo de 2016 cuando Sally sacó su tarjeta de puntos que en este momento no tengo, pero les pondré una imagen en pantalla para que puedan asociar. Sí, eso. Bueno, sacó este programa de puntos en los que por cada 10 pesos que tú gastaras o invirtieras en su tienda, ellos te iban a dar un punto. Todos los puntos que tú acumulaste en un año, tienes chances de utilizarlos hasta el 29 de septiembre. No más. Puedes usarlo varias veces a lo largo del año, siempre y cuando cumplas con la cantidad de puntos de acuerdo al producto que tú quieras comprar. O, bueno, si no juntas lo suficiente, pues te puedes esperar como yo, ya como a final de año, y entonces ya eliges el producto que tú quieres. Pero aquí viene la pregunta del millón. ¿Qué tanto está rindiendo mi dinero? ¿Cuánto va a valer al final cuando yo quiera canjearlo por un producto? Es precisamente por eso que yo estoy aquí hoy, para tratar de aclarar esto un poquito. Yo el día de ayer, que fue 17 de septiembre, decidí ir por fin a cambiar mis puntos. Pregunté a las chicas que trabajaban en Sally sobre cómo lo manejaban. Todo lo que costara más o menos 300 pesos, te pedían cierta cantidad de puntos. O si fuera a lo mejor por marca y dentro de esa marca, pues dependiendo del producto, te pedían cierta cantidad de puntos. El punto es que la verdad no me supieron explicar, lo que sí me dijeron es que al final, pues cada punto que tú tienes equivale a como 20 centavos de peso mexicano, a lo mejor 25 centavos de peso mexicano, dependiendo del producto. Entonces les voy a dar unos poquitos ejemplos de lo que yo le tomé foto. Y uno de ellos es un peine desenredante que decía que tenía aceite de coco y queratina, protección de queratina o no sé qué, ese costaba 115 pesos y para canjearlo te pedían 446 puntos. Eso quiere decir que necesitabas antes gastarte 4,460 pesos en la tienda de Sally para poder canjearlo por algo de 115 pesos. Otro cepillo que costaba 52 pesos y ese era como un set de peines chiquitos, ese costaba 202 puntos, es decir, que necesitabas invertir 2,020 pesos en la tienda de Sally para canjearlo por algo que costaba 52 pesos mexicano. Algo interesante que noté es que los productos que tienen descuento, en realidad no se ven afectados por esto a la hora de canjearlo con tus puntos. Es decir, que si un producto costaba, por ejemplo, 200 pesos originalmente y te pedían 800 puntos para canjearlo y luego lo pusieron en descuento y su precio resultó que era de 120 pesos mexicanos en lugar de 200, los mismos 800 puntos que te pedían antes son los que te van a pedir agua. Aquí tengo algo que creo son muchísimos puntos para el precio que tenía, pero creo que es esto por la marca y es un peine de cerámica, ahí decía que es de la marca Argan Heat, originalmente costaba 89 pesos y te pedían 345 puntos. Aún con el descuento y con que el peine costaba solamente 43 pesos, tú igual tenías que pagar los 345 puntos, es decir, tenías que haber invertido antes 3,450 pesos en Sally antes de poder canjearlo por este producto. Entonces, ella cada vez que iba y compraba algo a Sally Beauty Supply, les daba mis datos para que pusieran los puntos en mi cuenta. En mi cuenta de Sally Beauty Supply yo tenía 695 puntos, es decir, que entre mi hermana y yo invertimos 6,950 pesos, más o menos, en un plazo como de año y medio, porque creo que no les mencioné esto, como el programa de puntos de Sally Beauty comenzó creo que en abril de 2016 y la fecha límite para usar esos puntos en el 29 de septiembre, pues decidieron como que dejarlo hasta este próximo año, o sea, de 2016 a 2017, es decir, hasta este 29 de septiembre de 2017, para que tuvieras más chance de acumular puntos. Es que ellos no redondean puntos, al menos así me lo explicaron las chicas de Sally, es decir, que si tú gastas 631 pesos en Sally Beauty Supply, solamente te van a dar 63 puntos. Si gastas 639 pesos, igual te van a dar 63 puntos. Tienes que redondear sí o sí. No hay nada de que te dan 63.9 puntos, Nelly. Entonces yo tenía 695 puntos, y siéndoles muy honesta, yo pensaba que iba a poder canjearlo como por algo más, pero no fue así, pero bueno, déjenles enseño la cosa por lo cual yo los canjeé, y fue un iluminador en barra, este es de la marca Palladio, está muy bonito, la verdad, este es en el tono Stunner, es este, se ve así, este fue con su precio regular, esta normalmente cuesta 183 pesos mexicanos, y pues bueno, me costó 690 puntos, es decir, que quedaron 5 puntos, pues ahí flota absolutamente nada, que cueste 5 puntos en Sally. Está muy bonito este iluminador, estoy contenta y todo, para obtener el valor verdadero de cada uno de mis puntos, lo que hice fue simplemente tomar el valor verdadero en pesos, del producto que yo quería canjear, y eso lo dividí entre los puntos que me pedía, entonces, en este caso, eran 183 pesos, entre 690 puntos, que son los que me pedía por este producto, que equivale a 0.265 centavos de peso mexicano, ok, tuve un poquito más, no fueron 25 centavos, entonces, al ver el valor verdadero que tiene mi dinero, al invertir en Sally, la verdad es que yo he perdido un poquito de motivación, de seguir comprando cosas ahí, ¿de acuerdo? No le estoy diciendo que sea una mala tienda, no estoy diciendo que no vayan y compren cosas ahí, por favor, háganlo si ustedes así lo desean, simplemente estoy haciendo este video como para, tener más en claro todo este sistema de puntos, está muy bien que tuvieran la iniciativa de hacer este programa de puntos y demás, pero yo de verdad creo que se puede mejorar, creo que si estos puntos pudieran inclusive convertirse en pesos, es decir, que si tú tienes 500 puntos, pudieras convertirlos en 500 pesos, así directamente en la tienda de Sally, estaría súper increíble, inclusive si fuera la mitad de eso, si tuvieras 500 puntos y estos fueran equivalentes a 250 pesos mexicanos, que tú pudieras gastar como quisieras, en la tienda de Sally, creo que muchas más personas estarían participando, muchas más personas se sentirían motivadas, a invertir su dinero en esta tienda, creo que si les hace falta replantear esta idea, a lo mejor modificarla, evolucionarla, inclusive poner promociones, promociones de algún día del año, que tus puntos sean dobles o triples o algo por el estilo, creo que valen mucho la pena, porque no recuerdo ni una sola promoción que hayan tenido, de que se te iban a dar el doble de puntos, o que si a lo mejor los canjeabas tal día, te daban el 25% más de lo que valían, algo por el estilo, creo que les hizo falta un poco más de promoción, creo que les hace falta a lo mejor un poco evolucionar esta idea, hacerla más atractiva, hacerla más fácil de utilizar a la hora de canjear tus puntos, porque de verdad invertir 6,900 pesos para canjearlo por algo que vale 183 pesos mexicanos, creo de verdad que deja mucho a desear, creo que no es algo muy atractivo, al menos para mí no, este video no lo hago con el fin de echarle tierra a Sally, ni nada por el estilo, lo único que quiero es como aclarar todo este sistema de puntos, en mi opinión como ya les dije, me parece una buena iniciativa, pero sí creo que hace falta pulirla, hacerlo hacer que todo este sistema sea más fácil, como ya les conté, poner más promociones, algo por el estilo. Ahora lo que me interesa es saber su opinión sobre este tema, cuéntame ustedes qué opinan sobre este programa de puntos de Sally Beauty Supply, por favor déjenmelo aquí en la cajita de comentarios, les agradezco muchísimo el que pasaran a ver este video, espero que les haya sido de mucha utilidad, y si tienen alguna pregunta, comentario o sugerencia, pues déjenmelo acá abajo también, recuerden seguirme en todas mis redes sociales, que son Instagram, Twitter y Snapchat, y yo se las dejo todas en pantalla, y también en la cajita de información, si les gustó este video, por favor denle una manita arriba, me ayuda muchísimo, si les gustaría ver más videos míos, recuerden suscribirse en el botoncito que está aquí abajo, es totalmente gratuito, y de pasada denle click a la campanita que está a su lado, para que YouTube les avise cada vez que yo suba un nuevo video. Recuerden compartir este video, eso es todo por ahora, y nos vemos pronto.